Una gran ciudad no puede estar sin presupuestos, que no puede estar sin programa, sobre todo de bienestar social, sin un programa de empleo para todos los parados, más de 8.000 parados en Orihuela, y sobre todo sin tener como prioridad presupuestaria un gran paquete de ayudas sociales a las familias. El Partido Popular, además, se despierta esta mañana, como todos los oriolanos, con un decreto, un decretazo, un decretazo del gobierno del señor Guillén de sobresueldos, de sobresueldos para algunos de los empleados públicos. Incumpliendo el plan de ajuste, incumpliendo el plan de ajuste, sobresueldos merecidos o no, ahí no vamos a entrar, incumpliendo el plan de ajuste que suma un montante de 120.000 euros, exactamente la misma cantidad que necesita para ayudar a las familias que necesitan comer y llegar a final de mes. ¿Recuerdan la rueda de prensa del Partido Popular el pasado viernes en la sede de los populares en Orihuela? Las denuncias que hemos tenido que hacer y que vamos a seguir haciendo al Tribunal de Cuentas, a la sindicatura, a la sindicatura y, sobre todo, a todos los órganos de fiscalización, como es el Ministerio de Economía y Hacienda. No presentan las cuentas, no tienen un presupuesto de 2013. Hay concejalías, hay concejalías que ya no tienen dinero para funcionar. Se han gastado, junta de gobierno tras junta de gobierno, cantidades que superan el millón y medio de euros. El millón y medio de euros. En comilonas, en inauguraciones, en conciertos, en chucherías, en facturas de paellas, de carne de cordero y ya saben ustedes, a todos los gastos superfluos, innecesarios, a los que hay que renunciar ya. Y hoy vienen con el cinismo político, con la hipocresía de decir que necesitan, por vía de urgencia, una modificación presupuestaria para las ayudas sociales. Mónica Lorente también se ha mostrado preocupada por la inestabilidad del municipio con respecto a su gobernabilidad y también lo que puede influir este asunto a la hora de gestionar el dinero municipal. También ha criticado el gasto excesivo en diferentes partidas como en fiestas, el concierto de Bustamante de la Concejalía de Juventud y otros gastos innecesarios, según los populares, por los que debería haberse evitado y así aumentar de esa forma la partida presupuestaria de 200.000 euros a bienestar social. Y ahora vienen a poner encima de la mesa una modificación presupuestaria. Esto es un escándalo. Esto es el despropósito y es un desgobierno. Es un gobierno ya, ya y legítimo. El gobierno que no tiene respuesta para ayudar a las familias más necesitadas porque se ha gastado absolutamente todo el dinero público en pitos y en cabalgatas, en pitos, fiestas, conciertos y cabalgatas no tiene justificación alguna. Les ha contado el señor Zaplana por qué en vez de comprar televisiones de plasma de última generación a la empresa Mercaluz de su teniente alcalde, la señora Moreno por valor casi, casi de 80.000 euros no las destinaba esos 80.000 a ayudar a estas familias haciendo modificaciones en su propia concejalía que no tienen incluso necesidad de ir a pleno. Les ha contado el señor Zaplana por qué a lo mejor la organización que espero que no cueste ni un solo céntimo ni un solo céntimo de ese gran desfile, encuentro y convivencia que va a tener lugar la próxima semana en Orihuela espero que no cueste ni un solo céntimo de las arcas públicas no puede ir destinado a la prioridad absoluta de ayudar a esas familias que más los necesitan que no cueste ni un solo céntimo